Así que convierte tu tristeza en valor Y deja que la fuerza está en ti No seas un marginado infantil Al menos insultarle Una vez más Si te acusaron por robar lechuga Si no quería que les matases Si te robaron el almuerzo en el cole O si ibas con la puta de la clase Una sola palabra Puede cambiar muchas cosas Díselo en español Pues tiene una gran variedad Hijo puta, bastardo, amorfo, cabrón Imbécilo, tontino, no traidor Sucio, alcohólico, feo, mamón Es sucia tu mamá Así que convierte tu tristeza en valor Y deja que la fuerza está en ti No seas un marginado infantil Al menos insultarle Una vez más